en la fechusque ¿Qué pasa, mojeteros? Mira dónde estamos, aquí ¿Qué pasa, eh, doctor? El doctor Amor, aquí Aquí, toda la cuadrilla, toda la linesa ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos en las Merindades by Race a pasar una mañana a tope con toda esta feña ¡Os vamos contando! ¡Vamos! No, no, la espalda es tuya ¡Vamos para adelante! Aquí seguimos saliendo por Villa Arcayo Son como 5 kilómetros hasta coger los primeros senderos Estamos creciendo posiciones entrando en calor Pero una mañana espectacular Bueno, aquí kilómetro 5-700 Ya nos hemos metido en los caminitos de las Merindades by Race Una pequeña subidita y vamos a empezar a a encontrar las sendas que también hablan de ellas Bueno, nos metimos en los primeros senderitos Hay un poquito de atasco, pero bueno parece que la cosa va fluyendo la cosa se está estirando y ya cogemos un ritmo acorde con nuestro nivel que es mediano ¡Vamos para adelante! ¡Qué bonito! Bueno, empezamos aquí en el show ¡Vamos! Esto parece que da un poquito ya más de velocidad, también remachado ahí. ¡Yupiai! ¡Vamos allá! Y llegamos por el kilómetro 7 y está habiendo bastantes tapones. Es una pena porque esta zona es bastante guapa para ir a un ritmo así bueno, con flow, pero en cuanto haya algún rampón así ya se bloquea todo. Pero bueno, aquí venimos a pasárnoslo bien y si hay que parar, se para. Cogemos aquí un poquito de asfalto en el kilómetro 8, pero ya a la izquierda nos metemos para la otra santa. Con flow para vídeo. ¡Bueno! Aquí estamos haciendo una pequeña ascensión. Bastante durilla. Mucha piedra, ya veis. Pero bueno, poquito a poco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Esta! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una zona así muy limpia, altas con piedras. Ya veis. Un huequito cuando puedas, a la izquierda. Venga, muchas gracias. ¿Qué pasa, tío? Y luego... Voy a por Mayu, que se me ha ido para allá delante. Apretar más fácil si se puede. Bueno, aquí veis cómo es esta primera parte. Son así senderos. Luego repechones cortitos, pero muy rotos. Estamos con mucha pedrolo. Que no hay que tomárselo. Porque esto luego... Gastas cartuchos y ya verás como al final. Así que hay que coger el rimillo poco a poco. La trazada buena. Bueno, kilómetro 10 y... 11, 11. Aquí estamos haciendo una ascensión suavecita. Con este túnel de árboles, que es una pasada. Hay que tomárselo con calma. Porque las ascensiones son todos repechones fuertes. Creo que hay que apretar mucho si no. ¿Voy por medio? Sí, sí. Gracias. Aquí nos hemos quedado. Mayos y yo. Un huequito. Un poco detrás. Los mosqueteros que nos hacen. Un poco detrás. Estos van a quitar. Hay un espacio. Nos deja... Coger un poquito de flow. Los mosqueteros. Estos van a quitar. Hay que cuidar el material. Estos van a quitar. Y las piedras están un poquito mojadas. Y ahora no están. Bien hecha. Izquierda. 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 Cerrada. Volvemos. Volvemos a los senderos. Que bonitos. Que bonito está estos chicos. Mucho flow. Aquí seguimos. Son repechones. Que están de piedra. Con súper... Resbaladizos. Hasta cuesta que agarre la rueda. Para coger la trazada buena. Y algunas de estas nos tenemos que bajar. De los rasbalones. De la gente. Y de uno mismo. Así que... Vamos cogiendo cuata para arriba. Kilómetro... Catorce. Poquito a poco ya nos va quedando menos. Esta zona es bastante correosa. Así subidas y bajadas. Un montón de repechones. Es el de los guapos. Pero ya veis. Mucha piedra que está mojada. Hay que andar con mucho ojo. Para no dar con el morro en el suelo. Así que vamos viendo. Chavales. Kilómetro 16. 400. Estoy con Mayus. Subiendo una ascensión. Que serán 4 o 5 kilómetros. Tengo una pista. Que están marcando con un 10%. Poquito a poco. Esto es muy largo. Aquí hay que... Sin gastar muchos cartuchos. Esto luego se pone muy jodido al final. Así que... Tenemos ahí a los mosqueteros por atrás. A ver si nos cogen o les esperamos. Y vamos para adelante. Vamos. Menudo rampón aquí. En el kilómetro 18. Hemos tenido ahí unas curvas. Y aquí... Ya nos deja pedalear, pero... Está haciendo un subidón este subidón. Ya nos queda poquito para ascender. Va a llegar a la cumbre y... Aquí llevamos a... A ver día. ¡Bueno! Está guapa ahí. Después de la subida. Un poquito tirando el bajo para arriba. Un poquito tirando el bajo para arriba. A ver. Son. Son lo que pasa. Son las alturas. En el cuarto para arriba. Son las alturas. Son las alturas. Son las alturas. que bonito ya sabéis, hay líneas bajadas para mí de repente me gusta me gusta mi gusta me gusta me gusta y la Tendremos un cuidado que estábamos junto a la pedra GoPro para BD GoPro para BD Cámbita Cámbita Acerca 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 Aquí llevamos kilómetro veintidós Fira de A1 Grupito Hemos pasado esos senderos Y Pero aquí un poquito La piernita se me ha apretado mucho Es muy largo todavía Nos quedan todavía 80 y pico GoPro para vídeo Vaya senderito guapo Que llegamos aquí Pica un poquito para arriba Pero tiene un flow Y se agradece la sombra aquí Por toda la gente Vamos un poquito rápido No sé yo Al final lo pagaremos No sé ¡Vale, buenas senderas! ¡Vaya senderito! ¡Vaya senderito! Aquí, medio de repechito tenemos. Kilómetro 27. Avisaditos, compañeros, prestando el riñón. Bueno, aquí estamos, el primer detallamiento. Luego en el 70 y... No, que hay cuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, socio? Ahora estupendamente. ¡Madre mía! ¿Qué pasa, Borja? Te mandamos toda la parienta. Empezamos de cero, claro. Ahora solo queda 70 kilómetros. Una marchita de 70. No nos queda más. Vamos para adelante. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí veis. Que vienes para comer de todo. Esta gente por aquí ha ido. Cuidado aquí, chicos, ¿eh? Vaya desfiladero guapo aquí, ¿eh? O venir rápido y comerte un árbol. Una ramita de estas. Guau, guau, guau. Hostia, qué pasada. Abajo. 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 Qué pasada, chicos. No las lleváis. Las mandaría hacerla otro día. No me... No. 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 1,37 km, mirad qué cosa más bonita. Un senderito por aquí, que va por las faldas del monte, con subibajas, subibajas, y ya vemos a la gente poquito a poco. Esto se está haciendo durillo, va a ser durita, al final con todos estos senderos, que hay que darlo todo en cada curva. Kilómetro casi 39, tres horitas, media de trece y casi mil cincuenta. Esto nos va a hacer cuesta arriba, pero bueno, la ruta es espectacular. Aquí hay de todo lo que llevamos unos probadineses. Por Jaikon Mayus, no sé ahora el doctor dónde estará por atrás, ha habido muchos tapones. Así que vamos a seguir cogiendo un poquito el ritmo. Aquí no se pueden gastar cartuchos a lo tonto, que hay mucho rampón todavía por subir. Bueno, aquí estamos, kilómetro 40, una sendita aquí para Axeliano. Muy divertida, que nos deja descansar un poquito. Intentar coger ahí para afrontar lo que nos viene. Y todavía es bastante. Pero ya veis que chulada aquí a la zona del monte. La mañana está haciendo bastante buena. Había un ratito de calor, pero ahora aquí se está... Es decir, nos está dando el aire fresco. Me imagino que para dos o una para bastante, pero bueno. Ahora aquí se está viendo todo esto. Por atrás hay más luz de la borja. Lo que están allá abajo. Qué pasote, chicos. Guau. Kilómetro 47. Qué bonito. Y abajo. Te voy a pasar. Te voy a pasar. Te voy a pasar. ¡Suéltimos! 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 ¡Suéltimos de la borja! que chulo el paso este aquí estamos en otra senda al kilómetro 48 el recorrido es espectacular la segunda zona es un poco más llevadera porque la primera es bastante pestosa y de subidas pero esta mirad que es en de seguro aquí es que es la más bonita y aquí la velocidad deja hacer vamos casi a 16 kilómetros tira un poquito para abajo y a la vela del río que está aquí a la derecha me da ganas de meterse otro para vídeo bueno mosqueteros he tenido que decidirme hacia la de 60 y ando con la espalda un poco tocada y todavía queda mucho igual veáis un talo suficiente aparte que la familia y los amigos lo van a agradecer y así llego a la paella que se van a preparar ahí entre las aguas así que bueno vamos a por estos creo que se me tiene 12 últimos kilómetros tranquilito chichita y ya vale ha retirado el tiempo vamos a ver esto vamos a ver que nos depara por aquí estos últimos kilómetros y nada volvemos en otra vamos para adelante a ver kilómetro 52 y vía verde vamos a tirarle el premio que regalo bueno tres horas cincuenta y en un poquito más estaremos en mi arca y yo una luz espectacular y vamos a ver aquí estamos ya llegando a un kilómetro esto es el recorrido de 60 es el recorrido superior y ando con el estómago suerte me ha sentado malo algo y no va este cuerpo así que nos hemos tirado por la cortita bueno la cortita que es un 60 de hombros y hemos disfrutado de lo lindo así que vamos mal parece que he sido de los primeros aquí llegando en solitario qué pasa aquí tenemos a uno qué tal bueno le hemos acabado senderos a tope exigentes y gente muy exigente nos hemos tirado la de 60 porque ya la otra era demasiado hay que saber a veces echarse para un lado y disfrutar porque el lado así que nada una más a la saca y a ver los compañeros que han hecho esto ya se empieza a desinflar y todo ya aquí se empieza a desinflar aquí está toda la gente tomándose algo lavando las bicis así que nada bueno chavales hasta otra nos ponemos el dorsal o no sé ya veremos nos estamos haciendo mayores ya hasta luego no sé no sé Gracias por ver el video.